Tenemos una nueva exposición, va a exponer Nicolás Zulberti y Alcira Rivarosa. Es una exposición de dos artistas que no necesariamente es conjunta, no es colectiva, pero son dos artistas que van a estar. Bueno, todos conocemos a Alcira, que ha sido profe de la casa, profesora de biología, que tiene una trayectoria importante en lo que es la docencia universitaria y ella siempre estuvo en ese diálogo entre la ciencia y el arte y ahora estamos exponiendo obras de ella. Nicolás Zulberti es un artista que se dedica al tema del trabajo y de la protesta social y también sus cuadros, sus trabajos tienen como una especie de mirada desde la calle, hasta la forma de trabajarlo, como si fuera un póster, como si fuera un graffiti. Tiene una mirada muy interesante también y muy buena para el momento en que vivimos también. Así que bueno, estarán ellos y estará el coro de la universidad acompañándonos con algunos temas a las 12 en la biblioteca Juan Filioi. ¿Esta muestra por cuánto tiempo va a estar y si va a estar en ese lugar específicamente? Va a estar hasta el 21 de agosto, porque el 22 comienza otra muestra que es el patrimonio de la Casa de la Cultura Provincial. Así que bueno, hasta el 21 van a estar ellos, el 21 creo que se levanta la muestra y el 22 comienza la otra. ¿También están abiertas las inscripciones para algunos cursos, para algunos talleres del Departamento de Arte? Sí, este segundo cuatrimestre empezaron el lunes a la tarde las inscripciones, continúan hasta el 29. En realidad las clases ya comenzaron el 22, pero en los talleres que había la posibilidad por una cuestión de su contenido o que había la posibilidad por una cuestión de cupo, se abrieron talleres con cupos limitados. Así que hasta el 29 están abiertas, ya hay un montón de inscriptos más. Así que bueno, otra vez tratando también de renovar un poco la propuesta, hay nuevas propuestas, hay un taller que se dictaba acá, que es el de Mario Gallo, se va a dictar en la Mariano Moreno, en la biblioteca, vamos a cambiar el horario, el día, algunos cambios así también, para mover un poco el avispero, digamos, de los que puedan estar accediendo. Así que también, muy auspicioso porque hay interés siempre, digamos, en esto. Y ya hay algunos talleres que tenían un cupo y ya están cerrados. Así, se cerraron en un día.